La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que su administración esté ocultando la cifra real de muertes por COVID-19, refiriendo que para el conteo se sigue una norma oficial y que además se designó una comisión autónoma e independiente para dar certeza sobre las cifras. Lo anterior lo dijo en respuesta a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde se señaló que actas de defunción registran tres veces más muertes por el coronavirus que las reportadas por el gobierno de Sheinbaum.